¡Ya! Vamos a hacer cebollas para el refrito, vamos a hacer un refrito de cebolla larga con cebolla peiteria, vamos a picar el ajo, en mi caso tengo ajo macho y tengo los choclos para luego desgranar, miren que está aquí todavía no lo hemos desgranado, tengo las papitas y para la sacada de la sopa al final el culantito, nada más, esta es una sopa natural, una sopa que muchos de los niños o jóvenes no sabrán lo que es el oclo de samba porque son los videos, son los papas fritas. Y bueno, vamos a empezar entonces, para que vean que si vamos a cocinar, les voy a mandar el video para que venga preparado que así va a haber el oclo de samba, miren, el samba tierno casi no tiene pepa, entonces lo vamos a picar, esto es lo más fácil, fíjense que yo era del Hilton Colombo, entonces el samba se le pica tan fácil, no hay para qué, cuando está tierno ni siquiera tiene pepa el samba, el samba tierno hay dos fichas, tipos de samba, el samba maduro para hacer el samba de dulce que ya lo presenté la semana pasada, el samba de dulce y este es el samba tierno, así es que hoy, mi amigo será complacido con un rico, lo colo de samba, y solamente hago este video para que vean que si cocino, y este samba es el que voy a dar de comer, ahora, aparte tengo hirviendo ya unos choclos, aparte tengo habas, hoy va a ser una comida, le quise poner costilla, le quise poner costilla, pueden poner costilla a esta sopa, pero mi amigo me dijo que no quiere carnes y que solo quiere la sopa de samba, de choclo y papa, así es que amigos, en minutos habrá una rica sopa en esta casa, desde la cocina de Lulú.